Este miércoles se ha celebrado en la sección quinta de la audiencia de Pontevedra con sede aquí en la ciudad el juicio contra tres imputados por recibir un paquete procedente de Argentina con un kilo de cocaína. Los acusados todos de nacionalidad colombiana introdujeron la droga en España en cuatro placas ocultas entre efectos textiles a través de un paquete de mensajería procedente decimos de Argentina que fue interceptado por el servicio de aduanas alemán. Una vez interceptada la cocaína el servicio de vigilancia aduanera organizó la entrega del paquete en el domicilio y después se procedió a la detención de los tres acusados. El fiscal pide cuatro años de cárcel para los imputados y una multa de 90.000 euros o pena de expulsión en caso de que estén de manera irregular en el país.